Luego que Canal 44 recordó el abandono desde hace 12 años en el que estaba el Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores en Tlaquepaque, que por cierto nunca funcionó como tal, este viernes el gobernador del estado, Enrique Alfaro, acudió a supervisar su rescate. Adelantó que la obra civil terminará a más tardar a finales de junio y en este momento la obra se encuentra al 20% de avance. Porque no se está haciendo aquí una inversión pequeña, no es una reparación, es una reconstrucción completa que tiene en este momento en ejecución 95 millones de pesos. Y para que se den una idea, arreglar el hospital, hacer la obra, es lo más barato de todo. El problema es ponerla a funcionar. De equipamiento le vamos a meter 135 millones de pesos más de equipamiento que ya estamos programando. Y 38 millones de pesos anuales para el personal que va a trabajar aquí. Entonces, pues si es difícil hacer la obra, más difícil es ponerla a funcionar. El gobierno del estado informó a este medio que se invertirían más de 95 millones de pesos para rescatar este enorme elefante blanco, en el que se rehabilitará al 100% las áreas que están construidas, que son consulta externa y la parte de imagen y laboratorio. También habrá una construcción extra, que será el área de hospitalización, USIN y USINEX, que son las áreas de cuidados intensivos para bebés. También serán construidos quirófanos, expulsivos y urgencias. Señaló que el edificio abandonado es una tercera parte del proyecto. El rescate del inmueble comenzó en la semana de Navidad del año pasado y se espera que termine en junio. Para Señal Informativa, Rocio López Fonseca.